¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto. Y puede ser maravilloso para la especie humana. Si los robots trabajan para el confort de la humanidad. Pero va a haber estar a la altura de esas civilizaciones. Entonces la culpa no es de la tecnología. Es que como seres humanos no hemos evolucionado tanto como evolucionó la tecnología. Por eso hay que pelear por automejorar la calidad humana. Eso se llama cultura, conocimiento y ejemplo. Si nos quedamos de brazos cruzados nos vamos a abrir ni para que nos exploten.